La guitarrista concertista Arianna Cuellar representará a Cuba en el concurso Sondacidad, cuarta muestra internacional de guitarra, que tendrá lugar del 25 al 27 próximos en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Así lo confirmó a Radio Ciudad del Mar la propia artista, quien pondrá a consideración del público Belo Horizontino un repertorio de música cubana e internacional. El espacio cultural acogerá además a guitarristas de Portugal, Alemania, así como de las ciudades brasileñas de Sao Paulo y Ríos de Janeiro. Cuellar aprovechará su estancia en la capital del estado de Minas Gerais para impartir una conferencia a estudiantes del Conservatorio de Música de la Universidad Federal de ese territorio. Graduada del Habanero Instituto Superior de Arte, la joven instrumentista comparte sus jornadas entre la enseñanza y la creación musical, además de su labor como subdirectora de la Orquesta de Guitarras Ensemble. Junto a su colega Michelle Rodríguez, Cuellar es fundadora y a la vez organizadora del reconocido festival de guitarra Edgardo Martín, el cual trasciende las fronteras de la isla. Alien Armas Enríquez, Notizur.